Hola amigos de Pescador, de Zona Pesca, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, en esta ocasión vamos a mostrarles un par de combitos y algunos dribles y cañas por separado, por ejemplo, lo que es la pesca de embarcado, con rotativo, para dorado, para subir, para pescado encarnada, o el que quiera hacer tronning, también algunos modelos les sirven. Por ejemplo, tenemos la opción en la marca Waterlock, el drible es el tracker, el drible de muy buena capacidad, carretel metálico, manifra metal, la caña de grafito, todos los modelos que ven acá son cañas de dos tramos, pero también disponemos en un tramo, es una caña de grafito para pescar con multifinamento o con nylon, cualquiera de las dos opciones que precisen, la verdad que pueden usarlo tranquilamente, son cañas con muy buena potencia, aquellos que están pescando al garete en una estancia muy lejana, la verdad que es una caña con buena acción, buena palanca para poder clavar un pescado a 50, 60 metros de distancia. Esta es una opción en la marca Waterlock, tenemos una opción en la marca Omoto y la marca Colony, por ejemplo, como era este, el drible es Colony, la caña es Omoto, también es una caña con muy buena potencia en dos tramos, con pasajeros de óxido de aluminio, son dribles con lentitud, pero que acomodan muy bien el multifilamento, que es algo que la verdad que se procesa bastante, y con muy buen frena, en este caso, el tipo de litro. Después tenemos alguna opción en caña, un poquito más blanda de punta, aquellos que les gusta hacer trolling o que escuchan algo más suave a la hora de sensibilidad, la caña es de la marca Colony también, es una caña de 15-45 libras en grafito, con mango de corcho en este caso, la verdad que está muy linda estéticamente, y es una caña super liviana en la mano, la verdad que la puede tener todo el día, y que no va a llegar en el pasado. Otro modelo que también usan bastante, por ejemplo, es esta, que es la marca Colony Tinsor, que es una caña de fibra maciza en el tramo de abajo, y grafito sólido en el tramo superior. Esto le da muy buena resistencia y mucha más sensibilidad, la usan mucha gente para pescar en el mar, haciendo jif, la verdad que es una caña que se la aguanta un montón, tiene en este caso, como verán, el enchufe a rosca, lo cual le da más seguridad a la hora de estar con la caña armada. Esto lo usan mucho para pesca pesada, el tazí lo usan mucho para pescar los bagres gigantes, la verdad que está muy buena esta caña, y es incluso un poco más barata que el tazí. Y por otro lado tenemos un modelo parecido a la blanca, es el modelo Black Shadow, también es una modelo en 15-45 libras, con mango de corcho, todo en grafito, pasadero de óxido, en dos tramos, que para esa pesca también va muy bien, y en este caso mostramos tres riles clásicos, hay modelos más chicos, hay modelos un poco más grandes, acá tenemos un modelo, por ejemplo, de la marca Omoto, el SIP-300, el modelo Otto de Omoto, y el modelo Sargus de Castor. Este es muy lindo estéticamente, trae una manija mucho más grande que el resto, esto te da mayor comodidad para cuando estás pescando un Tarnada, haces menos recorrido y tenés más distancia recogida, la verdad que como les decía, sonriles con muy buen freno para esta pesca, están especialmente preparados para el norte argentino, o aquellos que les quieren usar en marcado de mar, también son buenas opciones. Así que bueno, les mostramos algo de lo que tenemos, tenemos más variedad, en distintas marcas, vienes un poco más chicos, cañas un poco más grandes también, para el que quiere una caña un poquito más grande, así que nada, que notamos aquí de la pantalla, cualquier cosa nos suscribe, nos consultan, su consulta la sabremos observar de mejor manera, así que nos esperamos.